bienvenidos a este espacio de matemáticas dos décimo grado seguimos trabajando en la segunda unidad funciones trascendentales lección número uno funciones exponenciales clase 16 ecuaciones exponenciales 2 en donde trabajamos reducción a una ecuación de segundo grado les saluda rosemary villanueva en esta clase tenemos el siguiente objetivo resolver ecuaciones exponenciales convirtiéndolas a ecuaciones de segundo grado trabajamos en la página 90 de la guía del docente página 80 del libro del estudiante ejemplo 1.23 9 a la x menos 7 por 3 a la x igual 18 la ecuación tiene sumandos que se pueden expresar como potencias con la misma base revisamos acá y vemos que podemos reescribir 9 a la x sabemos que 9 podemos escribirlo como 3 a la 2 y acá tenemos el exponente x que tiene acá en la expresión original y esto es equivalente a tener 3 a la x a la 2 recordemos que tener 2 por x es como tener x por 2 el orden de los factores no altera el producto entonces 9 a la x puede reescribirse como 3 a la x puede reescribirse como 3 a la x a la 2 este es nuestro ejercicio original sustituimos en vez de 9 a la x colocamos 3 a la x a la 2 y acá escribimos igual menos 7 por 3 a la x igual a 18 vamos a sustituir 3 a la x igual que y para convertir nuestra expresión en una ecuación de segundo grado en vez de 3 a la x y a la 2 es este exponente que está aquí menos 7 en vez de 3 a la x y y con transposición de términos teníamos acá 18 positivo acá tenemos restando 18 igual que 0 ya cuando tenemos escrita como una ecuación de segundo grado aplicamos los métodos de solución de ecuaciones de segundo grado en este caso vamos a factorizar mediante tanteo tenemos ya a la 2 menos 7 y menos 18 sabemos que ya a la 2 lo podemos obtener multiplicando negativo 9 por 2 multiplicamos y por negativo 9 y nos queda negativo 9y multiplicamos y por 2 obtenemos 2y efectuamos acá en forma vertical menos 9y más 2y esto es negativo 7y que es el segundo término de nuestra ecuación por lo tanto ya a la 2 menos 7y menos 18 igual 0 factorizado nos queda y menos 9 por y más 2 igual que 0 tomamos los factores acá y menos 9 por y más 2 igual que 0 es donde obtenemos y menos 9 de y más 2 igual que 0 obtenemos y más 2 igual que 0 obtenemos y igual negativo 9 despejando acá teníamos negativo tenemos positivo acá positivo nos queda negativo pero debemos recordar que nosotros hicimos una sustitución 3 a la x igual que 0 entonces debemos regresar a nuestro ejercicio original en vez de y es 3 a la x entonces nos queda 3 a la x que es y igual que 9 y 3 a la x igual que negativo 2 y debemos resolver ver acá vamos a reescribir este 9 como una potencia con base 3 y nos queda 9 es igual que 3 a la 2 como ya tenemos igual base podemos decir entonces que x es igual que 2 ya tenemos igual base en este segundo caso observamos que tenemos 3 a la x igualado a negativo 2 y 3 a la x siempre va a ser un positivo nunca vamos a obtener como resultado un número negativo de acá por lo tanto no tiene solución en los reales 3 a la x siempre será un número positivo por lo tanto nuestro conjunto solución es 2 tenemos los ejercicios de tarea ejercicios 1.20 y también tenemos las soluciones para que puedan verificar estos ejercicios son de la página 80 del libro del estudiante tenemos acá 5 ejercicios vamos a resolver el inciso de para tener además como referencia veamos cómo nos quedaría en el inciso de tenemos 1 sobre 25 a la x más 2 por un quinto a la x menos 3 veamos nos damos cuenta al revisar que 1 sobre 25 podemos reescribirlo como un quinto al cuadrado a la x que es equivalente a tener un quinto a la x al cuadrado sustituimos en nuestro ejercicio original en vez de 1 sobre 25 escribimos un quinto a la x a la 2 y escribimos el resto del ejercicio igual más 2 más 2 un quinto a la x menos 3 y vamos a sustituir un quinto a la x igual que y y nos queda entonces y a la 2 más 2 por y menos 3 y aplicamos un método de solución de ecuaciones cuadráticas para resolver vamos a factorizar también mediante tanteo sabemos que obtenemos y a la 2 multiplicando y por y obtenemos negativo 3 multiplicando 3 por negativo 1 multiplicamos y por 3 nos queda 3 y multiplicamos y por negativo 1 nos queda negativo 1 y efectuamos acá en forma vertical 3 y nos queda 2 y que es el término lineal de nuestra ecuación cuadrada por lo tanto y a la 2 más 2 y menos 3 factorizado nos queda y más 3 por y menos 1 igual que 0 de y más 3 igual que 0 obtenemos y menos 3 de y menos 1 igual que 0 obtenemos y igual que 1 recordemos que hicimos una sustitución entonces debemos regresar a nuestro ejercicio original entonces tenemos que y es igual a un quinto elevado a la x entonces tenemos un quinto a la x igual que negativo 3 y un quinto a la x igual que 1 de acá nosotros observamos que tenemos de acá nosotros observamos que tenemos de acá nosotros observamos que tenemos igualado a un negativo de esta expresión siempre vamos a obtener un número positivo por lo tanto no tiene solución en los reales un quinto a la x siempre será positivo de nuestra segunda expresión un quinto a la x igual que 1 sabemos que cualquier número elevado al exponente 0 es igual que 1 entonces 1 podemos reescribirlo como un quinto un quinto a la x igual que 0 y es equivalente a 1 de donde obtenemos que x es igual que 0 por lo tanto el conjunto solución es 0 de esta manera llegamos al final de la de la clase número 16 deseando que tengan éxito en las asignaciones se despide de ustedes rosemary melisa villanueva hasta la próxima y